Un privado de libertad también en la carceleta de Puerto Suárez se fugó. Supuestamente le pidió permiso a uno de sus custodios para ir a ver a su madre por unos minutos y hasta el momento ha vuelto. El custodio está prendido. Miercoles 13 de enero, en la carceleta de la IA ubicada en Puerto Suárez, ocurrió un hecho de evasión de un privado de libertad que responde al nombre de Luis Cabral Viano, que se encontraba detenido en el hogar por el delito de robo del año 2017. Las circunstancias del mismo, estamos esperando a la espera de los informes correspondientes, sin embargo, este caso ya pasó a conocimiento de las autoridades competentes, vale decir, del Ministerio Público como también de las autoridades de ese momento. Bueno, en este caso, ya se ha visto una vez más, están entrando los sistemas correspondientes y es que va a ser puesto a disposición de las autoridades competentes.